Espero que no se haya llegado más torretas, Bruno, porque si no, es metagaming. Espero que no la paga más difícil que la última vez. Pues aquí todo el server hace metagaming, todo el server, bro. Lo que pasa es que no se puede demostrar, entonces. Pero aquí todo el server hace metagaming aquí, tío. Todo el servidor, bro. Todo. Nada, pero sí que es verdad que hay mucho MG. O sea, es que demasiado, demasiado. Sinceramente, me gustaría poder volver a la época donde grababa los vídeos sin que la gente hiciese MG, tío. Pero es que se nota demasiado, se nota, tío. O sea, cuando llevas 10 años haciendo contenido de ARK y te enfrentas a una base, a unos enemigos que están… Que saben por dónde vienes, sabes con qué vienen, saben todo… Ya, ya. Te das cuenta, bro. Te das cuenta. Cuando no hacía directo, la cosa iba más… Sí, era muchísimo más fácil rodear cuando no hacía directo, tú. Pero ahora que todo el mundo viene… O sea, es que es muy heavy, muy heavy. Pero bueno, es lo que hay. Más que lo difícil que se hace, también es la esencia de que ya tú no puedes ponerte a explicar todo lo que vas a hacer en directo. Porque si explicas todas las estrategias y sueltas todo lo que tienes en el servidor… Claro, ahora mismo no puedo explicar. No puedo explicar lo que voy a hacer. Porque… O sea, nosotros ya sabemos lo que… Ya lo hemos hablado antes del directo y ya sabemos más o menos lo que tenemos que hacer todos. Pero… Pero claro, yo no puedo ponerme ahora a decir… Vamos a hacer tal, vamos a hacer lo otro. ¿Sabes lo que te quería decir? ¿Sabes lo que te quería decir? O te gustaría decir… Vi the T Oz.